El 28 de octubre la ciudad amaneció esperanzada y nosotros no vamos a desfallecer para que esa esperanza siga permaneciendo siempre. Van a tener a Luzamanda Camacho Sánchez entregada por completo a esta tarea y yo soy una mujer que cumplo los propósitos. Pocas horas después de que, desde el Consejo de Bogotá, se solicitara la renuncia de la directora de la UASP por denuncias de corrupción en los cementerios de la ciudad, Luzamanda Camacho le presentó a la alcaldesa mayor, Claudia López, su carta de renuncia. La funcionaria presentó su renuncia irrevocable a la entidad este domingo 15 de enero. Si la alcaldesa mayor es coherente con lo que ella planteó en su campaña y lo que hizo en el Senado de la República, debía exigirle de inmediato la renuncia a la señora Luzamanda. Luzamanda Camacho Sánchez, directora de la UASP, presentó su carta de renuncia a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, luego de que el Consejo de Bogotá le solicitara la renuncia por denuncias de corrupción en los cementerios de la ciudad. Se trata de la adjudicación de la operación de los cementerios distritales a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, en donde se especula un posible caso de corrupción en un proceso de selección abreviada celebrado por la entidad por más de 41.300 millones. El primero de diciembre le pedí la renuncia a la señora Luzamanda Camacho aquí en el Consejo, por lo que ella venía denunciando Lucía Bastidas, por lo que ella venía denunciando María Victoria Vargas. ¿Dónde está esa coherencia entre una lucha en el discurso contra la corrupción y estar gobernando y tomar decisiones de frente contra la corrupción? En la misma, la funcionaria le agradeció a la alcaldesa Claudia López, pero indicó que es imperativo que renuncie, pues nuestro desempeño hoy, en cuanto a uno de nuestros servicios, está siendo cuestionado por supuestos malos manejos en una concesión, la de servicios funerarios. Afirmó la exfuncionaria, quien además ahora se encuentra en el ojo del huracán. Uno de los denunciantes, de los entrevistados, se autoinculpa diciendo que le dio más de 1.500 millones de pesos a la UAES, en especial a la directora de la UAES, para los contratos de los cementerios y el manejo de los cementerios que dan unas ganancias multimillonarias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.